Muy buenos días, también tenemos inforado cielo parcialmente nublado, además de neblina presente y durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 35 grados, condiciones de cielo soleado, ambiente muy bochornoso, manténgase muy bien hidratado. Concluimos la jornada con pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura, pero regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Me gustó acompañarlos, nueva Mendix con el reporte meteorológico, que es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano, lo relevante es este huracán Beryl que actualmente ya se encuentra como una tormenta tropical, irá avanzando sobre el Golfo de México, será intensificando y se dirige hacia puntos de las costas de Texas y por supuesto aquí le damos el seguimiento, actualmente se dirige a 19 kilómetros por hora con vientos de 95 kilómetros y rachas de 115 kilómetros, se dirige hacia Corpus Christi, en las próximas horas hay que estar muy al pendiente de la información y aquí les estaremos actualizando. En la Ciudad de México este sábado la máxima alcanzando los 24 grados, condiciones de cielo parcialmente soleado, las lluvias muy ligeras en un 20% pero incrementan para este arranque de semana de este lunes en un 30% condiciones de cielo mayormente nublado. En caso de Monterrey se torna caluroso para esta tarde 35 grados, cielo soleado, ambiente muy bochornoso para que se mantenga muy bien hidratado, protector solar también es muy importante, estas altas temperaturas continúan para los próximos días y precipitaciones que irán incrementando de un 20 hasta un 30%. En caso de Guadalajara mínima de 17, máxima los 28 grados, el cielo mayormente nublado, también precipitaciones muy ligeras durante el día de hoy en un 20% que irán incrementando para este domingo lunes de un 30 hasta un 50%. Hacia otros puntos, Tampico, Ciudad Victoria se torna caluroso pero también con precipitaciones para Matamoros 25 con 32, en caso de Reynoso también caluroso pero con precipitaciones también para Linares, la máxima los 35 grados, hacia puntos de Veracruz mínima de 23, máxima los 33 grados, en caso de Jalapa 26 grados también con inestabilidad, en Poza Rica se torna caluroso para esta tarde 35 grados, en caso de Cuernavaca 29 también con precipitaciones, Querétaro 12 con 27 condiciones de cielo parcialmente soleado, hacia puntos de Tapachula, Tuxtla, Villahermosa de 31 a 33 grados también con precipitaciones vigentes, en caso de Puebla la máxima alcanzando para esta tarde los 24 grados, precipitaciones que irán incrementando para este domingo de un 50% para que lo considere, es el reporte del tiempo, continuamos con más. Hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando, sobre todo en Corpus Christi, perdón, la Isla del Padre, sobre todo aquellos que van a viajar este fin de semana, mucho, mucha, pero mucha atención, aquí en la región solo deja chubascos de manera ocasional, esta mañana en 24 grados, durante esta mañana parcialmente nublado, neblina temprano, durante esta tarde se eleva la temperatura alcanzando hasta los 35 grados, dominando ese ambiente caluroso, cielo soleado y muy bochornoso para que lo tome en consideración, hay que hidratarnos muy bien, protector solar al salir de casa, durante esta noche pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 24, máxima de los 35 grados, se mantiene caluroso, aunque alguna lluvia muy ligera se estará reportando en un 20%, irá incrementando durante este lunes, martes, de un 30 hasta un 40%, mínimas de 23, máxima de 32 hasta los 34 grados, y esto continúa durante este próximo miércoles, jueves, la máxima alcanzando los 32 grados, y vigentes estas precipitaciones hasta un 40% de manera dispersa. En caso de Cancún, este sábado mínima de 25, máxima los 31 grados, es importante destacarlo, nublado, lluvia intermitente, también viento fuerte y oleaje, y estas condiciones continúan para los próximos días para que tome sus debidas precauciones. Hacia el norte del estado de Nuevo León, cielo soleado, también ambiente muy caluroso y bochornoso durante esta tarde, temperaturas mínimas de 24 a 25 grados, y las máximas se elevan desde los 36 hasta los 37 grados. También en caso de Sabinas Hidalgo, después de los 25 grados, la máxima alcanzando para esta tarde los 37, cielo soleado, ambiente muy bochornoso y llegan los cambios durante este próximo lunes, martes, con estas precipitaciones hasta un 40%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, también ambiente muy caluroso, temperaturas máximas que se tornan entre los 29 hasta los 37 grados. También en caso de Linares, mínima de 24, máxima los 36, cielo soleado, ambiente muy caluroso, las mismas condiciones para el domingo, 34 grados, lunes y martes de 32 a 33 grados, con las precipitaciones hasta un 40%. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo sábado, 13 de julio a las 16 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, continuamos con más aquí en Telediario. Gracias Samuel, también tenemos información meteorológica. Arrancamos esta mañana con 24 grados, el cielo parcialmente nublado, además de neblina temprano para que lo tome en consideración. Durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 35 grados, dominando este ambiente caluroso, cielo soleado, muy bochornoso, manténgase muy bien hidratado. Y concluimos la jornada con pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura, pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. Aquí les estaremos actualizando, aquí en la región, deja solamente chubascos de manera dispersa, muy atentos también hacia puntos de Corpus Christi, también la Isla del Padre, para aquellos que van a viajar este fin de semana para que estén muy bien preparados ante estas condiciones. En Monterrey arrancamos con 24 grados, el cielo parcialmente nublado, además de neblina presente y durante esta tarde alcanzando la máxima a los 35 grados, dominando este ambiente caluroso, cielo soleado, ambiente muy bochornoso, manténgase muy bien hidratado, protector solar al salir de casa. Durante esa noche pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Para este domingo mínima de 24, máxima a los 35 grados, similar al día de hoy, aunque no se descarta alguna lluvia muy ligera en un 20%, irá incrementando para este próximo lunes, martes de un 30 hasta un 40%, mínimas de 23, máxima a los 32 hasta los 34 grados. Todavía para este miércoles, jueves, continúan estas mismas condiciones, las precipitaciones hasta un 40% y la máxima alcanzando los 32 grados. Así que ya sabe, los próximos días a prepararnos ante estos cambios. Importante destacar Cancún, este sábado mínima de 25, máxima a los 31 grados, cielo nublado, además de lluvia fuerte, intermitente, viento fuerte y oleaje presente. Y estas condiciones continúan para los próximos días para que tome sus debidas precauciones. Hacia el norte del estado de Nuevo León, cielo soleado, ambiente muy bochornoso, temperaturas mínimas de 24 a 25 grados y las máximas que se elevan de 36 hasta los 37 grados. También en caso de Sabinas Hidalgo, la máxima a los 37 grados. Cielo soleado, ambiente bochornoso, también similar para el domingo. Lunes, martes es donde llegan estos cambios con estas precipitaciones de un 40%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, también ambiente muy caluroso, temperaturas máximas que se tornan entre los 35 y 37 grados. En caso de Linares, mínima de 24, máxima a los 36 grados. Cielo soleado, también ambiente muy caluroso para el domingo 34 grados. Lunes, martes de 32 a 33 grados, pero con precipitaciones hasta un 40%. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente y entra este próximo sábado, 13 de julio a las 16 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo, que tengan muy buenos días. En caso de Chubascos, de manera ocasional, de todas maneras hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando. Esta mañana arrancamos con 24 grados, el cielo parcialmente nublado, además de neblina. Durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 35 grados, dominando este ambiente caluroso, cielo soleado y muy bochornoso para que se mantenga muy bien hidratado. También protector solar al salir de casa. Durante esta noche pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Para este domingo, mínima de 24, máxima a los 35 grados. Todavía domina este ambiente muy caluroso, aunque alguna lluvia muy ligera se estará reportando en un 20%. Irá incrementando para este lunes, martes de un 30 hasta un 40%, mínimas de 23, máxima a los 32 hasta los 34 grados. Y así también continúa este mismo panorama para este próximo miércoles, jueves, mínimas de 23 y máximas en los 32 grados. También continúan estos chubascos de manera ocasional o dispersa en un 40%. Así que ya sabe, la próxima semana prepararnos ante estos cambios. Es el reporte del tiempo, pero antes de despedirme, gracias Pam. También tenemos información meteorológica en Monterrey. Arrancamos esta mañana con 24 grados, el cielo parcialmente nublado, además de neblina presente. Y durante esta tarde incrementa la temperatura, se eleva hasta los 35 grados, dominando este ambiente muy caluroso, cielo soleado, ambiente bochornoso. Manténgase muy bien hidratado durante esta noche, pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Pero yo regreso y le platico los detalles aquí en Telediario. ¿Cómo están? Qué gusto acompañarlos en esta tarde de sábado, fin de semana y por supuesto con el reporte meteorológico. Actualmente ya se encuentra como una tormenta tropical. Irá avanzando hacia el Golfo de México, dirigiéndose hacia las costas de Texas. Y por supuesto aquí le damos el seguimiento. Se dirige a 19 kilómetros por hora con vientos de 95 kilómetros. Rachas de 115 se dirige hacia Corpus Christi. En las próximas horas hay que estar muy al pendiente de la información y por supuesto aquí les estaremos actualizando. En la Ciudad de México mínima de 13, máxima los 24 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, alguna lluvia muy ligera en un 20% se estará reportando durante la jornada. Domingo disminuye un 10%, pero nuevamente se intensifica para este lunes en un 30%, pero es de manera ocasional. En caso de Monterrey mínima de 24, máxima los 35 grados, dominando este ambiente caluroso. Cielo soleado, ambiente bochornoso y estas precipitaciones irán incrementando para este domingo lunes de un 20% hasta un 30%, pero es de manera ocasional o dispersa. Guadalajara mínima de 17, máxima los 28 grados. Condiciones de cielo mayormente nublado. La lluvia muy ligera en un 20% irá incrementando para este domingo lunes de un 30% hasta un 50%. Hacia otros puntos en Matamoros, donde también las lluvias son relevantes, 25 con 32. También en caso de San Fernando, inestabilidad la máxima alcanzando los 34 grados. Ciudad Victoria, en caso de Tampico, la máxima de 34, 35 grados. También en caso de Reynosa, hacia puntos de Poza Rica, 35 grados la máxima, también caluroso. En caso de Jalapa, mínima de 17, máxima los 26 grados, también con inestabilidad. En caso de Veracruz, mínima de 23, máxima en los 33 grados. Hacia puntos de Chetumal, 26 con 31, también precipitaciones para Cancún, 31 grados. 34 para Mérida, hacia puntos de Campeche, Villahermosa, Tuxtla, de 32 a 33 grados. Condiciones de cielo mayormente nublado para Tapachula, la máxima en los 31 grados. En caso de Puebla, mínima de 12, máxima en los 24 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado, lluvias muy ligeras en un 20%, pero irán incrementando durante este domingo y lunes de un 40 hasta un 50%. Es el reporte del tiempo, continuamos con más. Muy al pendiente de la información y por supuesto, aquí les estaremos actualizando. En Monterrey arrancamos esta mañana con 24 grados. El cielo parcialmente nublado, además de neblina. Y durante esta tarde incrementa, la temperatura se eleva hasta los 35 grados. Dominando este ambiente caluroso, cielo soleado y muy bochornoso. Manténgase muy bien hidratado. Protector solar también al salir de casa durante esta noche. Pocas nubes, viento del sureste y 29 grados de temperatura. Y así le damos el paso a este domingo. Mínima de 24, máxima en los 35 grados. Precipitaciones muy ligeras de un 20%. Lunes y martes va incrementando, pero de manera ocasional. De un 30 hasta un 40%, mínimas de 23, máxima de 32 hasta los 34 grados. Y así también el mismo panorama para este próximo miércoles, jueves. Mínimas de 23 y máximas de 32 grados. Y las precipitaciones de manera ocasional o dispersa hasta un 40%. Así que ya sabe, a prepararnos ante estos cambios en los próximos días. Cancún este sábado mínima de 25, máxima en los 31 grados. El cielo nublado, además de lluvia fuerte e intermitente, además de viento fuerte. Y oleaje para que tome sus debidas precauciones porque estas condiciones continúan para los próximos días. Hacia el norte del estado de Nuevo León, también el mismo panorama. Cielo soleado, ambiente caluroso durante esta tarde. Temperaturas que se elevan desde los 36 hasta los 37 grados. También dominando este ambiente bochornoso. También en el caso de Sabinas y de algo mínima de 25, máxima en los 37 grados. Cielo soleado, ambiente bochornoso. Y llegan los cambios durante este próximo lunes, martes, con estos chubascos ocasionales de un 40%. Hacia el resto del estado de Nuevo León, cielo soleado, ambiente muy caluroso y bochornoso. Temperaturas mínimas de 23 a 24 grados y las máximas entre los 29 y 37 grados. También dominando este ambiente caluroso. En caso de Linares, mínima de 24, máxima en los 36. Cielo soleado, 34 para este domingo. Las precipitaciones llegan durante este inicio de semana de manera ocasional de un 40% para que lo vaya considerando. En cuanto a la fase lunar, la próxima es una luna creciente. Se entra este próximo sábado, 13 de julio, a las 16 horas con 48 minutos. Es el reporte del tiempo. Continuamos con más aquí en Telediario. Sábado, fin de semana y por supuesto con el reporte metrológico. ¿Qué es lo que sucede a lo largo del territorio mexicano? Es este huracán Beryl que actualmente ya se encuentra como una tormenta tropical. Irá avanzando hacia el Golfo de México, dirigiéndose hacia las costas de Texas. Así, por supuesto, aquí le damos el seguimiento. Se dirige a 19 kilómetros por hora con vientos de 95 kilómetros. Rachas de 115 se dirige hacia Corpus Christi. En las próximas horas hay que estar muy al pendiente de la información. Y por supuesto, aquí les estaremos actualizando. En la Ciudad de México, mínima de 13, máxima en los 24 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Alguna lluvia muy ligera en un 20% se estará reportando durante la jornada. Domingo disminuye un 10%, pero nuevamente se intensifica para este lunes en un 30%, pero es de manera ocasional. En Casa de Monterrey, mínima de 24, máxima en los 35 grados, dominando este ambiente caluroso. Cielo soleado, ambiente bochornoso. Y estas precipitaciones irán incrementando para este domingo lunes de un 20% hasta un 30%, pero es de manera ocasional o dispersa. Guadalajara, mínima de 17, máxima en los 28 grados. Condiciones de cielo mayormente nublado. La lluvia muy ligera en un 20%, irá incrementando para este domingo lunes de un 30% hasta un 50%. Hacia otros puntos, en Matamoros, donde también las lluvias son relevantes, 25 con 32. También en caso de San Fernando, inestabilidad, la máxima alcanzando los 34 grados. Ciudad Victoria, en caso de Tampico, la máxima de 34, 35 grados. También en caso de Reinos, hacia puntos de Poza Rica, 35 grados, la máxima también caluroso. En caso de Jalapa, mínima de 17, máxima en los 26 grados, también con inestabilidad. En caso de Veracruz, mínima de 23, máxima en los 33 grados. Hacia puntos de Chetumal, 26 con 31. También precipitaciones para Cancún, 31 grados. 34 para Mérida, hacia puntos de Campeche, Villahermosa, Tuxtla, de 32 a 33 grados. Condiciones de cielo mayormente nublado. Para Tapachula, la máxima en los 31 grados. En caso de Puebla, mínima de 12, máxima en los 24 grados. Condiciones de cielo parcialmente soleado. Lluvias muy ligeras en un 20%, pero irán incrementando durante este domingo y lunes de un 40 hasta un 50%. Es el reporte del Tiempo. Continuamos con más.